buenos días buenas tardes buenas noches mis amores como están espero que muy 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 bien que todos y cada uno de ustedes estén bien y si eres nuevo o nueva te doy la bienvenida gracias por suscribirte y pertenecer a esta bonita y positiva familia mis amores como vieron en el título el día de hoy vamos a estar haciendo déjenme quitarme los lentes vamos a estar haciendo estos bonitos finger coils que hacía muchísimo tiempo no los hacía los estuve secando con difusor que recibieron el videito primera vez utilizando difusor mi amor dale fallar no te lo vayas a verte mis amores yo duré aproximadamente haciendo todos estos cositos como 30 35 minutos porque este tipo de peinado el finger coils es un peinado que hay que tener paciencia haciéndolo porque no es que te vas hacer dos tres y ya terminaste no tiene que sentarte con paciencia hacértelo para que te queden bonito y súper bonito y bien definido mis amores sin mucho bla 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 vamos a comenzar a ver cómo fue que yo me hice estos bonitos finger coils vamos allá ahora les vamos a comenzar y el living que voy a estar utilizando en mi cabello es este de cream of nature que ya en el canal hay un review más detallado sobre este producto por si les interesa pasar a verlos ok vamos a poner el living yo lave mi cabello con champú y mascarilla mi cabello está limpio voy a estar utilizando también mis amores en mi cuero cabelludo el jamaica black castor oil mis que por cierto ya también de este producto hay un vídeo en el canal más detallado por si desean pasar a verlo y es decirle mis amores que me ha gustado este producto porque yo siento perdón como que refresca mi cuero cabelludo me gusta me ha gustado el producto se siente así como como que refresca tu tu cuero cabelludo yo creo que yo me va a quitar mis amores esta toalla porque es mal trabajo que me da con la toalla puesta que sin ella vamos a poner un poco en el cuero cabelludo ustedes saben que yo tengo mi mi cabello muy seco y al yo poner esto en mi cuero cabelludo estoy hidratando mi cuero cabelludo aparte de que este producto es eso es para para hidratar el cuero cabelludo es un tratamiento para el cuero cabelludo que te ayuda a crecer el cabello y a ponerlo más fuerte y es un producto libre de siliconas me ha gustado me ha gustado no voy a poner mucho pues tampoco quiero tener todo el cuero cabelludo como grasoso grasoso 9 masajito para que se esparza y vamos a comenzar mis amores el producto para estilizar mi cabello que voy a estar utilizando es este que está aquí la gelatina de course de ultimate styling collection ahora que me recuerdo de este producto yo he utilizado la crema hace muchísimo tiempo utilice la crema de esta línea no me recordaba que había utilizado algo de esta línea de esta línea utilice una crema hace como tres años atrás si encuentro la foto se las dejo si no fue que no la útil no la no la encontré perdón esta gelatina me ha gustado muchísimo mis amores de verdad que hay lo a ver me encanta me encanta me encanta que por cierto ya en el canal también hay un review detallado sobre ese producto ok amores míos lo que yo voy a estar haciendo es como de costumbre voy a estar dividiendo mi cabello ya que puse el living voy a estar dividiendo mi cabello voy a desenredar mi cabello no está enredado pero aserciorarme pasando el cepillo mis amores estoy contenta bueno si no te gusta ver cabello pues que te puedo decir estoy contenta porque miren mis amores la cantidad de cabello que se me está saliendo ya es vieja si ni se ve bien poquita se me sigue saliendo no que no te voy a decir no ya no se me sale no se me sigue saliendo pero en honor a la verdad es bien mucho más poquito que hace un mes atrás estoy contenta los menjonges y todo lo que estamos haciendo aquí mi amor está dando efecto lo único es que ustedes saben que las cosas naturales hay que ser constante para poder ver resultados para mis amores vamos a comenzar basta de tanto bla 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 vamos a comenzar voy a estar poniendo mi gel en el cabello asegurándome de que todo el cabello tenga el producto voy a pasar el cepillo poniendo para acá para que todo mi cabello pues tenga el producto ahora mis amores lo próximo que yo hago es coger pequeñas cantidades y envolver con mi dedo hasta la parte de abajo así es que yo lo hago y todo el tiempo yo lo he hecho envuelvo y 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 ya aquí está mi primer finger coil voy a seguir haciendo lo mismo con todo mi cabello ya el tamaño la cantidad de cabello que tú cojas ya eso es opcional ya eso es de tu preferencia si quieres unos finger coil o goldos pues entonces coges más cantidad de cabello y si lo quieres más fino pues entonces coges menos cantidad de cabello yo lo voy a estar haciendo así hasta terminar con toda todita todita mi cabeza y regreso con ustedes cuando todo esto como siempre esté mucho más adelantado para que el vídeo no se haga demasiado largo y no se me aburran ok ok mis amores ya regresé y lo que yo estuve haciendo fue desenredando bien cada vez que voy a hacer los finger coils para que el cabello no tenga ningún tipo de nudito entonces mis amores deje esta parte de aquí para hacerla con ustedes para que puedan ver para que puedan ver el proceso yo envuelvo agarro y voy agarrando y envolviendo agarrando y envolviendo porque de esta manera yo me aseguro que lo que ya está envuelto no se me va a ir desbaratando y mi rizo mi finger coil queda más apretadito y así voy agarrando sin soltar hasta llegar a las puntas ya después ahí pues suelto y queda súper apretadito ahora vamos con la parte de adelante y así lo voy haciendo mis amores con mucha calma eso sí para hacer esto tienen que tener calma porque esto coge tiempo yo tengo haciéndome estos finger coils como 35 este va para acá o para allá este va para acá como 35 minutos mis amores tengo yo haciendo todo esto como 35 minutos entonces tienen que tener mucha paciencia al hacer este tipo de peinado lo próximo que yo voy a estar haciendo es voy a estar poniendo mi protector de calor ya que voy a estar secando me en la secadora y cada vez que yo le doy calor a mi cabello siempre ese protector de calor a mí no me puede faltar voy a estar secando me la secadora por aproximadamente 40 minutos más o menos a 60 de caliente porque no lo quiero dar súper súper calentón si oigan una bollita por ahí pues ustedes saben cómo es como le estaba diciendo pues mi esposo está en la sala tocando música ok mis amores ya y así se ven mis amores ya terminados así se ven ahora lo próximo que voy a estar haciendo es como les dije secándome el cabello y regreso con ustedes cuando esté completamente seca en la secadora